Juan Quintero Los hermanos no creían al escuchar la noticia Allá por San Miguelito se encontraba Juan sin vida De la laguna salió con rumbo para Huertita Él nunca se imaginó que regresaría sin vida De su gente se despidió Dijo que luego vendría Se bajó su 380 Pues era su preferida Donde quiera la portaba Para cuidar de su vida Esa vez no le dio tiempo Contestar como él sabía Se topó con el gobierno Allá por la madrugada Sus compañeros corrieron A Juan solo lo dejaban Pero se murió en la raya Juan ya se encuentra en el cielo Con su madre y hermanos Es triste su despedida Pero serán recordados Hermanos también murieron Sirenio, Joel y Cristo A traición los emboscaron Pero ya los asesinos Ya se encuentran enterrados Porque así como la hicieron También ya se las cobraron Juan se quedó en Guayanalco Ahí fue donde él trabajaba Sembrando maíz y amapola Así se la navegaba Tus hijos ahí te miraban Tu hijo Juan Quintero el Junior Agradecido está Por todos los consejos Que le pudiste enseñar Porque desde muy pequeño Le enseñaste a trabajar Y en Las Vegas hoy se encuentra Salomón pidió el corrido Pa' poderte recordar Desde el norte Carolina Lo pidió así tu carnal Tus familiares y amigos Siempre te han de recordar Ya no te verán pasear Porque a Juan todas las tardes Ahí lo miraban andar Sus gustos fueron las armas La baraja su pasión Con sus primos se paseaba Le gustaba el reventón Porque era alegre el viejón Su papá Esteban Quintero Quien les da su bendición Porque su madre querida Descansa ya con Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!